Para acompañarlos, empezamos ya a la mañana y corren condiciones de tiempo estable para la capital, para Puebla, aunque con bajas temperaturas. A diferencia del norte del país, en donde se van a presentar a reportar, empezar a reportar algunos chubascos con cielo nublado, la humedad incrementa porque está avanzando un frente frío que en próximas horas dejará eso precisamente, ambiente frío, nublados, en algunos casos la posibilidad de algunas lluvias y sobre todo un marcado descenso en las temperaturas. Pero esto es posible nada más para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, posterior Tamaulipas y vamos a ver poco a poco, según avanzan los siguientes días, que estas temperaturas van a hacer que la semana se sostenga así complicada por todos sentidos, por las condiciones de cielo, por las lluvias, pero también por el ambiente, las demás temperaturas, así que las condiciones acá, pues son de alguna forma muy estables. A pesar de que la mañana empiece con este ambiente frío y que la temperatura empiece a marcar a partir de los 10 grados, más tarde llegamos a los 25 con cielo soleado y medio nublado al terminar hoy martes. Para mañana en mitad de semana el pronóstico marca temperaturas de 10 a 9 grados, máximas de 24, mañana todavía estable, agradable para el jueves. Y si acaso el próximo viernes las cosas no cambian, podríamos tener el reporte de algunos chubascos y una temperatura que estará aumentando, pero que no va a pasar de los 22 grados. Así que hay buenas noticias en el pronóstico local, al menos no hay extremos en las temperaturas y este ambiente frío de la mañana, pues es muy natural de las mañanas aquí en la capital de Puebla. Lo mismo que en la escala de 9 a 25 grados, un ambiente cálido de forma temporal, nada más por la tarde con cielo soleado y 15 grados para esta noche. Por último les comparto que en la capital del país esperamos que la temperatura vaya de los 11 a los 26 grados con cielo soleado, parcialmente soleado para la tarde de mañana miércoles, pero siguen las mañanas frías. Eso ya no va a cambiar, tampoco el próximo jueves. Ahí la temperatura marcará al menos unos 23 grados por la tarde y solo hasta entonces la presencia de algunos chubascos. Por último, les comparto el panorama para otras áreas del país en donde se mantiene el ambiente frío. Un poco más que en esta capital, es el caso de Pachuca, 7 grados en Jalapa, no, pero si esperan algunas lluvias, hoy Cuernavaca, caluroso casi en los 30 grados. En el límite de los 30 justo para Acapulco, 25 temprano, Oaxaca con cielo parcialmente soleado. Hay condiciones muy buenas, por cierto, 14 a 29 grados en el transcurso de hoy martes. Este es por lo pronto el reporte del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros, continuamos.